Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la sanción a Leo Messi de dos partidos. Como sabemos, ya es oficial, Messi va a estar sancionado sin poder jugar dos partidos por la supuesta agresión al jugador del Bilbao en la final de la Supercopa de España. Me parece sinceramente injusto porque ya se han visto claramente en algunas imágenes que ha mostrado un diario deportivo culé que en verdad Messi no le da ningún puñetazo ni simplemente que en el lance del juego quería apartar al jugador del Bilbao y parecía como agresión. Yo todavía me acuerdo de la entrada de Ramos, la entrada muy fea de Ramos en el Clásico que han jugado el Barcelona contra Real Madrid en el 2009, en el Barça de Pep Guardiola. Y con esa entrada pues, entrada muy violenta de Ramos que lógicamente vio la roja y solamente pues le han sancionado con un partido. Y ahí es donde se nota el doble rasero. El Barça pues lógicamente va a recurrir la sanción para intentar rebajarla al menos a un partido. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención. Un medio alemán muy importante acaba de informar que el Barcelona acaba de quitar a Real Madrid a uno de sus jugadores más deseados. Probablemente es el jugador más deseado por el Real Madrid junto con Kylian Mbappé. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a la actual defensa del Bayern Múnich, Alaba. Como sabemos, un medio madrileño muy conocido afirmó ayer que Alaba ya estaba fichado por el Real Madrid y ya ha pasado reconocimiento médico. Pues bien, el padre del jugador habló esta mañana y ha desmentido el supuesto acuerdo con el Real Madrid. Dijo textualmente que no tenemos ningún acuerdo con el Madrid y toda esa información es falsa. Pues ve, el mismo medio alemán afirma que Alaba tiene un acuerdo con uno de los máximos favoritos para ganar las elecciones presidenciales del Barcelona. Y me estoy refiriendo a Joan Laporta. El mismo medio también va a más. Afirma que el acuerdo de Alaba es por cinco años y que se haría oficial en el próximo verano. Me parece una noticia fantástica. Creo que Alaba nos va a venir de maravillas y lógicamente pues le va a quitar el sitio a la inglet que lo acabarán vendiendo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.